La base es igual a 200 Vamos a suponer No, allá ponemos las mismas ¿Listo? Tengo el pedacito de De circunferencia ¿Listo? ¿Qué vamos a decir? Lo tengo acá Mi eje Profesor de 5 milímetros La distancia ¿Listo? Me decía que 25 grados Que 20 grados, ¿cierto? Que acá 20 grados 20 grados ¿Listo? ¿Listo? Gracias ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Sacamos los 20 grados! ¡Sin le dio un bien! ¡Aca me faltó! ¡Vamos a trazar una! ¡Tancente de ahí! Entonces las tangentes son a 90 grados siempre, del radio, sacamos 90 grados y obtenemos la primera tangente. ¿Listo? Aquí, vamos allá a sembrar esos 20 grados. Pues esto, mamá. Pues la queda en el video, pero pues sí. Pues sí. Ya sabes. Están movidos. Tenemos los 20 grados. Y obtenemos la circunferencia de base. Me sobramos esta primera línea. Vamos a borrar, pero no la vamos a soltar. ¿Listo? Solamente estamos en esa. Entonces tenemos una perpendicular a la primer radio que sacamos y, con respecto a esa, 20 grados. ¿Por qué hay minuscule ángulo de presión de 20 grados? Con respecto a ese ángulo de presión, yo tengo que trazar una perpendicular a este, a esta nueva línea que es aquí, y que me pase por el radio. Entonces, si es perpendicular, es de 90 grados. Entonces, si es perpendicular, es de 90 grados. Y tiene que pasar por el radio. Mira, la que había tenido. Entonces, diríamos que sería más de 90 grados. Y que pasen por el radio. Ya hay. ¡Gracias! ¿Listo? 90 grados y que paso por el radio Entonces, acá formamos los 90 grados ¿Listo? ¿De qué medida hace esa ropa? Los 20 grados, pero ¿de qué medida? Acabo de decirlo 90 grados que pase por el radio ¿Usted no sabe? La construcción se la da Sale por construcción Sale por construcción Acá yo no estoy usando calculadora Sale por construcción ¿Si? Acabo de hallarla No, no, pero la anterior La que está... No, pues igual, no tiene ni idea La marcó a 20 grados en esta primera Ustedes me grabaron, ¿no? Que por favor miren el video ¡Listo! Entonces ahora yo voy a hacer una circunferencia desde acá hasta este nuevo punto que encontré Ese es el radio de base La circunferencia de base Que para el que están la posición de la base A ver... Un radio de base igual a cosena de 20 por el... Un radio de base igual a cosena de 20 por el... Vean igual Pero les escribo al... Ya que nadie nos diga Y si no nos sale... Mire, profe, sigamos dos pasos Y vean Porque el polo también sale igual con un radio de base circunferencia de base bueno autocad esta más o menos iría por acá listo, ahí tenemos las dos circunferencias ahora empieza lo que yo les había dicho primero, entonces trazamos la primera tangente ya está trazada listo, ahora le vamos a dar dijimos que 10 grados como aquí me es tan difícil darle los 10 grados lo voy a dar a ojo estos son 20 grados entonces digamos que por acá 5, ahí realmente no importa trazo una línea con cualquier ángulo si se dan cuenta que llegue allá y allá con los 90 grados trazo la tangente listo 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 y lo traslado sobre la línea que acabé de hacer listo trazo otra línea y cualquier ángulo es el pequeño trazo nuevamente a 90 grados allá que es la tangente que es la tangente y el otro lado y el otro lado sobre esa nueva línea y ahí me va dibujando mi perfil listo ahora cualquier otra línea va haciendo el perfil va haciendo el perfil del pie listo ahí se me acabó la línea de base pero como yo ya sé desde este centro hasta este mismo punto no, 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 no no, no, no allá de pronto yo ya con el cubano y he hecho todas las discapacidades pero no se puede hacer el nuevo tocar viene acá ¿esto? ¿esto puede hacer el francés? sí, claro veo un tricito más dibujado es acá sí, creo que se ve siempre que se ve detrás de la tangente pero esa es la línea es porque se veía chevri de imprimirlo, ¿no? pues así porque ya vi ¿tú lo hiciste así? le salió igual pues el otro programa le salió igual la tangente y sale como más rápido si, pues a mano pues a hombre es el mundo bueno, claro y por lo chiquito es que y la misma cosa tomo la distancia desde el nuevo punto hasta el primero y la traslado a la nueva circunferencia a la nueva tangente y ahí me va quedando señor señor ¿señor? ¿los ángulos tienen que ser todos del mismo ángulo? no no, miren miren que este es distinto a este todos son distintos el de 90 grados ¿sí? y el primero el primero de 20 acá 90 acá 90 aquí son 90 todos son 90 entonces por ejemplo ahí si dan cuenta hasta ahora llego a la circunferencia primitiva a la circunferencia de paso y he hecho 1, 2, 3 ¿sí? o sea que más o menos me faltan otros 3 para pasar a la de derecho ¿ves? ahí vamos a dibujarlo trazamos la línea ahí se me corrió y realmente esa línea ¿para qué es? para trazar los 90 grados que realmente esa línea no me lo interesa ¿listo? ¿listo? más fácil ahora tras las más fáciles es que así es mucho y esa es la proyección ¿cierto? yo vi que yo vi que aparecen como ejes y luego los uno ahí de pronto se me iba a pasar entonces ahora sí los 90 grados con todas esas así ¿cuál? ¿no? Gracias. Y acá lo mismo, entonces se toma la distancia desde acá hasta el comienzo. La distancia se hace después de que se ha hecho el perfil, porque usted sin perfil no puede hacer tiempo. Ahora viene de acá hasta el primer punto. Simetría y matriz. Lo mismo desde acá hasta acá. Esto se hace más fácil con el compás. ¿Listo? Con AutoCAD. Con AutoCAD. Este es el perfil del diente. Ese es el molde con el que se van a hacer los dientes. ¿Y hasta qué ángulo se debe hacer eso? Este es mi perfil. Esto 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 yo lo recorto en papel. ¿Sí? Después yo puedo hacer esto acá así si quiero. Más acá. Más hacia acá. Más hacia acá. Más hacia acá. Más hacia acá. Mucho más. Más hacia acá. Más hacia aquí. Más Puede ser pequeñito. O así grandototo. Tonto. ¿Por qué? porque ese es mi perfil y él va a girar para ir dibujando el diente cuando vaya a dibujarlos porque ese es el perfil ¿cómo? es una plantilla es una plantilla para hacer el diente ¿el ancho? ¿el ancho? ¿el ancho? no, el ancho es la fórmula en la fórmula lo toma como de decimetría no, esa misma plantilla le da la vuelta y por el otro lado es el otro lado el diente entonces este es un lado diente y al otro lado es el otro entonces ¿cómo se hace? tenemos la circunferencia de pasos que es esta ¿sí? y en la circunferencia de pasos supongamos que van a empezar a hacer los dientes entonces trazo mi primera línea que era esta ¿sí? vamos a ir a esta pasada era por acá ¿no? aquí no era pasada era así ¿listo? por allá vamos a la circunferencia de pasos entonces ¿qué sucede? ¿cuántos ángulos son? ¿cuántos dientes son? 12 entonces 360 30 dividido en 12 nos da 30 30 grados ¿sí? pero como son 12 dientes entonces hay que dividir esto en 12 me da 15 grados ¿sí? ¿por qué? porque los 30 grados tienen que ir como mirábamos antes de este punto a este punto serían los 30 grados ese sería el paso ese sería el paso ese es el paso sobre la circunferencia de pasos acá lo tengo en efecto pero ello es el escurvo ¿sí? y el diente realmente sería de aquí aquí ese es el ancho del diente entonces estos son 15 grados todos son ¿qué le había dicho? que era Rho ahí nos dio la fórmula ¿listo? ¿ves ahí yo como mis 30 grados? ¿sí? ¿la qué? me queda o sí Gracias. Gracias. Entonces supongamos, ahí tiene, entonces supongamos que la circunferencia de dedo, Whatsapp Messenger. Entonces esta circunferencia de base, ella continúa, la de dedo es más o menos por dentro, y la de dedo, no, la de dedo es por dentro, y la de dedo digamos que fuera por acá. ¿Listo? Entonces ya tengo yo sobre la circunferencia de base, o sea, acá y acá y al diente. Esto sería hueco, y acá sería el otro diente. Entonces, yo cojo mi plantilla, la giro, la traigo para acá, y la voy a dibujar. Este punto les quedaría acá, o sea, esto sería una cosa fácil. ¿Si? Al otro lado la dibujo igual, tenía una cosa así. Y acá es donde se le coloca el radio. Está bien? ¿Es el radio de acá? No. En el chacuz? No. ¿Radio de fila? Ya dijimos que el radio era esta distancia que había acá. Piense en el filete Ah, aquí está Ahora sí Este sería el radio Para hacer el Lomiento del granaje Para dejar el radio El filete ¿El radio filete? ¿Cuál? Sí, el de la entropiadora Ah, esa esencia Esa es la botana fórmula De radio Y se lo da esa diferencia Ahí está dibujado Ustedes tienen un segundo, ¿no es cierto? Ustedes saben dividir entre dos radios Entre dos Y aquí, aquí, coge ahí Coge el compás acá y acá Ya, ese es el radio Eso no es que el ministerio